Esperan a que se junten los pedidos. No se encuentran los detalles de los pedidos, que se vean para acá. Y cuando ya juntaron todos los pedidos mínimos que deben de tener, pues ya sale. Pero por ejemplo, si tú la pides, cuando nada más faltan pocas cosas para que se llene el pedido, pues se llega rápido. Ahí viene, ahí viene la perra. ¿Cuándo es? Pensé que se iba a pasar por el medio. No, no. Si pega, ¿no? Si. 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 Pues aquí estamos pasando la perra con mi amigo George. Ya venimos aflojando piernita para ir preparándonos poco a poco para andar a nivel, a ir a todas las rodadas que nos inviten. ¿Era mi York? Sí, correcto Pueden estar cuidando porque Vamos a dar la sorpresa de repente El equipo Tallerte Va a volver y se tienen que cuidar Ya estoy preparado para todo Échenme aquí, al que quieran Sí, así es A todos menos al Carlos Alberto Guzmán Porque eres el padre de todos Cámara, saludos mi Charlie Yo no quiero ver nada con Leibus Vente chiquito A ver si no me muerde Pero muerde luego Ven chiquito Ven no tengas miedo Ven no tengas miedo Ven Ven no tengas miedo Ven chiquito Porque te van a atropellar allá Vente Ah, ese día que subí de Tepoztlán Ese día que subí de Tepoztlán Se lo atropellaron un perrito Sí, frente a mis ojos Nos encontramos este cachorrito aquí Bueno, no sé si es cachorrito aquí O cachorritas O cachorritas Aquí subiendo a Tres Marías Aquí, en Bacuajambulco Y pues está solita y la pueden atropellar Así que nos la vamos a tener que llevar Porque le puede pasar algo Andamos Es bonito Sí, fino No, digo, es caballero Ya, ya está A ver, dale Ahí está, ahí está No se cae No se cae Ahí va Va tiembla y tiembla Es que traigo mucha tecnología encima Por eso no me la puedo llevar Más bien, más bien No se mueve nada Eso No se mueve nada No se mueve nada Las cocas. Guardalas ahorita para las cocas. Hoy ha sido un día muy productivo. Encontramos $50 pesos. Un perro. Ahora, ¿qué nos hace falta? ¿Las croquetas o qué? A ver si me encuentro en un Porsche o algo. Es como un Lamborghini. Mira que te voy a la foto. Es el chat. ¿Quieres bailar con el billete? ¿Quieres bailar con el billete? Mira Méndigo, te gustan los billetes. Acómodo el castro. Ahí está. A lo mejor tiene sed este cabrón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí le damos una vuelta. Un Volkswagen. ¿Cuál? Es VWM. ¿Van a pasar por acá? Sí, de la familia. Bueno. No, 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 no. Pero ya entrenando seguido se te quita. Ya está bien, ya está yendo firma. Se mantiene a full. Así anda bien de condición y no se enferma. ¿Yasmín? ¿Yasmín se fue? Sí. Yo iba a bailar con la Verón. ¿A dónde? Ahí al Power. Ah, ya, ya, ya. Al Zumba, pues. No, pues es mi amigo. Que sea poco, sí. Tengo un buen rato que lo conozco. Que no sé qué. Que se cayó. Uy, qué feo. La que no. Pero, justamente ya debió haber regresado. Es que tal vez esta cipillón. Dimezmeör. Ufa. 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 Hazle, hazle ¿Cuánto se salió? Tómame una Creo que sí estoy grabando Hazle, ¿no? ¡Muchita la rodada! ¡Muchita la rodada! ¡Vamos, recauda! ¡Muchita la rodada! ¡No! ¡Muchita la rodada! ¡Muchita la rodada! ¡Muchita la rodada! ¡Suscríbete!